María Félix nunca aceptó la homosexualidad de su hijo. Era un secreto a voces que el único hijo de la doña era homosexual, citación que ella nunca pudo aceptar por completo pese al cariño que le tenía el joven. La relación entre ambos era complicada, pues ella no pudo dedicarle el tiempo suficiente debido a que se enfocó en desarrollar su carrera artística en nuestro país y en Europa. Se dice que la actriz golpeó a su hijo al verlo con un vestido blanco y un collar que le pertenecía. Por esta razón lo mandó a un internado militar en Canadá. Aunque nunca se habló abiertamente de la razón por la que la doña no aceptaba a su unigénito, se sabe que en aquellos tiempos era mal vista la diversidad sexual. Pese a su carácter, María Félix amó profundamente a su hijo Enrique Álvarez Félix.